El primer libro de los reyes El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho. Yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne, retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichoso los que viven en tu casa alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a él los fariseos y algunos escribas, llegados de Jerusalén. Y habiendo observado que algunos de sus discípulos se disponían a comer el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos, ni comen de lo que viene del mercado sin haberse purificado, y otras muchas cosas que observan por tradición, purificación de copas, jarros, bandejas y lechos, los fariseos y escribas le preguntaron. ¿Por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Él les contestó. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Y les decía, Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios, Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es sólo un ejemplo entre muchos otros.